BB en un minuto, es un brawler de rareza épica en Brawl Stars, que bueno tiene un diseño que a mi sinceramente me encanta, además tiene un bate con una carita sonriente, es que por favor miradle tío es precioso, y bueno de momento no tiene ninguna skin pero supongo que se la pondrán más adelante, sus básicos tienen un área muy grande que como te alcance es casi imposible esquivarlos, y además no es que quiten poco no, es que quitan 1800 por cada tiro, de verdad que eso quita muchísimo, y es que además los básicos se recargan rapidísimo, tiene la ulti con más rango de todo el juego porque es que literalmente ocupa desde una punta del mapa hasta la otra, y además como te pillan en un espacio pequeño te lanza en la ulti y empieza a rebotar y es que te revienta. Tiene dos habilidades estelares, que una consiste que cuando la barrita de BB está completa corre un 12% más rápido, y la otra es muy parecida solo que cuando la barrita está completa pues BB tiene un escudo que le reduce el 30% del daño, aunque lo mejor de BB es cuando tiene la barra completa y da un golpezazo a los enemigos para mandarlos a la mierda, que bueno esto se puede representar más o menos así. ¡Suscríbete al canal!